Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo me llamo Priscila y hoy venimos a hablar del International Booker Prize 2023. Ayer martes salió la lista, la long list, con los 13 libros nominados para este premio de este año. Para las personas que no sepan de qué va este premio. Este premio se celebra en el Reino Unido. Entran los libros publicados en el Reino Unido desde el 1 de mayo del 2022 al 30 de abril del 2023. Esos son los libros que entran para ser seleccionados para la long list. Este premio celebra no solo los libros publicados en el Reino Unido en inglés de otros países, sino lo que también celebra es la traducción. Celebra los traductores. Hay un premio de 50.000 pounds que se divide a partes iguales para el autor y para el traductor. Así que es un premio que a mí me emociona, me hace mucha ilusión. Este año, veamos. ¿Hay sorpresas? ¿Hay sorpresas? Hay algunos que yo ya sabía que iban a salir. O sea, todo el mundo sabía que Time Shelter iba a salir. Y qué bien, tengo tantas ganas de leer ese libro. Pero, por otro lado, también una sorpresa para mí es que no hay ningún libro japonés. Bueno, estoy mal acostumbrada. Tenemos un libro de Corea del Sur, tenemos un libro de China, pero no hay ninguno de Japón. Y siento ese huequito. Siento ese huequito. Después pensé que habría más novelas en español, pero no. Además, yo ya me había preparado con anterioridad para este International, ¿no? Yo ya iba leyendo. Justo ha salido una obra que saqué de la biblioteca y la devolví por falta de tiempo. Leí otras. La gran sorpresa es que no esté Nuestra parte de noche, de Fernanda Melchor. No está en la long list. También habían un par de otros libros que podrían haber salido, pero no han estado. Pero tenemos a una mexicana en la lista. Ahora hablaremos de ella. ¿Qué más? Sorpresa. Una novela catalana en la lista. Vamos a hablar ya de la lista. Mucha información, muchos títulos, muchos autores, muchos traductores. Así que cualquier error, la prisa de la edición lo corrige. Para más información, os dejaré más información en la descripción. Así que vamos allá. Espero no haberme dejado nada. Cualquier duda, ya sabéis, en los comentarios. Vamos poco a poco. Vamos en orden. Primer libro en la long list. Balder, de Eva Baltasar. La novela catalana. Bien. Estoy preparada. Tengo libros. Aquí. El primer libro. ¿Vale? Porque este libro es parte de un tríptico. Por lo que yo entiendo, no es una trilogía. Los libros no tienen relación entre sí. Lo que sí que tienen relación es que los tres libros están protagonizados por mujeres. Más allá. No sé si estoy equivocada que alguien me lo diga. No hace falta haber leído el primero para poder leer el segundo. Pero el segundo es el que está nominado. Que lo tengo aquí. No sé si está traducido en español todavía. Pero bueno. Lo leeré en catalán. Es Balder. Aquí está. Trata sobre dos mujeres que se conocen en un barco. Van a Reykjavik para empezar a formar una familia. Una de ellas está embarazada. Es posible. Y vamos a seguir la relación de ambas. No sé mucho más. Os voy a enseñar el primer libro que también lo tengo conmigo. En catalán se llama Permagel. Y en español se llama Permafrost. Curioso que en español hayan optado por un título en inglés, ¿no? Tengo aquí los primeros. Lo leeré en catalán también si me da tiempo. Y el español lo cogí también por si lo quería leer mi madre. Mi madre también lee en catalán. Pero porque así teníamos dos ediciones. Y no tenemos que estar... Ay, ¿cuándo lo terminas tú? Dámelo cuando tal, ¿no? Y no tengo apuntado el traductor al inglés. Así que os lo dejo aquí en pantalla. Lo siento. Seguimos con la novela de Corea del Sur. Se llama Whale, ballena. Y es de Chong Myung Kwan. Y está traducido por Chiyong Kim. Y en España no hay traducción de ninguna de su bibliografía. No tenemos traducción de este libro. Por lo que entiendo, en 2016 ya hubo una traducción americana. Pero es este año cuando han sacado una traducción en Reino Unido. Lo que he traducido es... Una mujer vende a su hija a un apicultor por dos tarros de miel. Un bebé que pesa 6 kilos, nace en medio del invierno, pero la llaman chica de primavera. Una tormenta derrumba el techo de un restaurante destartalado, que revela una fortuna escondida. Después dice... Whale se sitúa en un pueblo, en un pueblecito de Corea del Sur, y sigue varios personajes. Una mujer ambiciosa que busca ese momento de emoción de cuando vio una ballena en el océano. Su hija, que es muda, que se llama Chunui, que se comunica con los elefantes. Y una mujer con un solo ojo, que controla las abejas con un silbato. Así que bueno, creo que es un poco de realismo mágico. He visto algo que tiene que ver con leyendas coreanas. Está muy interesante. Y lo tengo ya en mi Kindle. Sabéis que yo solicito NetGalley. ¿Conocéis la página NetGalley? Pues no hace falta ni solicitar el libro. Está ahí para quien quiera leerlo. Así que si os hacéis... Está en inglés. Si os hacéis una cuenta en NetGalley, podéis leerlo directamente ahí. No hace falta ni solicitarlo, ni que las editoriales os den el ok. Simplemente lo podéis clicar y os va a vuestro Kindle. Así que Whale lo tengo en mi Kindle. Otro que puedo leer. Muy contenta. Ahora seguimos con una novela francesa. Se llama The Gospel According to the New World, de Marise Conde, o Marise Conde, traducido por Richard Philcox. En España, por impedimenta, tenemos yo, Tituba, la bruja negra de Salem. Estoy segura de que os sonará aunque sea la portada. Y en enero del 2023 salió este libro en España que se llama El Evangelio del Nuevo Mundo. En mi biblioteca. En teoría llega el 1 de abril. Llega a mi biblioteca. No he podido reservarlo. Pero bueno, el 1 de abril iré a la biblioteca, lo cogeré y a ver qué tal. Y de este libro se me ha olvidado escribir de qué iba, pero sé que es un bebé que nace y se cree que es el nuevo Mesías. Algo así. Si no, bueno, os dejaré en la cajita de descripción enlaces al libro de impedimenta y ahí podremos todos leer bien la sinopsis. La siguiente novela también está traducida del francés. Se llama Standing Heavy de Goss. Y en España lo tenemos como cobrar por estar de pie. De ediciones Baile del Sol. Ya le he pedido la biblioteca, así que hay que esperar a que llegue. Total, hay un montón de libros por leer. Me puedo esperar. Dice que el protagonista se llama Siri, es un estudiante marfileño empleado como vigilante después de haber aterrizado en París sin papeles. Y luego también dice que es un canto al honor de una familia, una madre y a la comunidad africana de París. Así que me llama muchísimo la atención. Y el traductor es Frank Wine. Creo que se llama así. Siguiente libro. Que me llama, me grita, Luces de neón. Luces de neón. Se llama Time Shelter. Sale en tapa blanda el 13 de marzo. Y lo compraré. Tengo muchas ganas de leerlo. Es de, creo que la traducción es del búlgaro, puede ser. Esto no lo tengo claro. Traducción por Angela Rodel. Y en España, en España, tenemos de este autor, su novela, novela natural y física de la tristeza. Tenemos estos dos libros de este autor en España. Novela natural sí que me suena. La otra no tanto. Muchas ganas de leer Time Shelter. Dice algo así. Hay una clínica que promete una cura para el Alzheimer. Entonces en cada piso de esta clínica hay una década. Está dedicada a una década distinta. La decoración, todo. Pero llega un momento en que está tan bien hecha que ya no solo los pacientes de Alzheimer quieren venir a esta clínica, sino personas que no sufren esta enfermedad. Así que veremos de qué trata este libro. Supongo que del tiempo, de la nostalgia y de la enfermedad. Me llama muchísimo. Tengo muchas ganas de leer Time Shelter. La siguiente novela es una novela noruega. Se llama Is Mother That? La traducción es de Charlotte Barschanal. En España, de esta autora, tenemos La herencia. Que yo no había oído hablar de este libro. Y tenemos la suerte en España también de tener el libro que está nominado. Se llama Ha muerto mamá. La traducción es de Kirstie Backezon y Asunción Lorenzo. Lo he cogido a la biblioteca, por si acaso me apetece leerlo, tenerlo. Súper contenta. Y trata de... Dice... Joana es artista y ha pasado las últimas tres décadas viviendo en Estados Unidos con su esposo y su hijo. Tras la muerte de su marido, Joana regresa a Noruega, a su Noruega natal. Una galería la ha invitado a una exposición retrospectiva, con una nueva obra suya como pieza central. Joana alquila un apartamento junto al fierno y una pequeña cabaña en el bosque a las afueras de la ciudad. A medida que atraviesa la urbe de un lado a otro, entre los dos lugares, busca dar sentido a su vida en el trabajo que tiene por delante y descubre algo que une su pasado con el presente. La siguiente novela está escrita en ruso por un autor ucraniano que se llama Andrei Kurkov. El título es Jimmy Hendricks' Life in Lviv. Tenemos un montón de libros de este autor en España. Tenemos Muerte con pingüino, El jardín de Ochakov, Ochakov, Abejas grises, Picnic sobre el hielo, Samson y Nadietza, Nadietza. Y el último libro publicado en España de él se llama Diario de una invasión. El libro, por lo que he podido ver, es una mezcla de realismo mágico y humor negro. Y dice algo así, dice, de un ex agente de la KGB y un antiguo hippie, ambos ya muy mayores, se encuentran en una especie de cementerio y van a intentar averiguar las anomalías que están ocurriendo en Lviv. Algo así, algo va, algo de soba. E imagino que si tenemos tantos libros en España de este autor, esta novela llegará en breve. Después otra novela en francés, se llama The Birthday Party, por Laurent, vamos a ver, amigas que sabéis francés, perdonadme, Laurent et Mauvigny, que en la original, el original se llama Historias, vamos allá, era algo así como Histoires de la Nuit, Histoires, Histoires de la Nuit, Historias de la Noche, pero en inglés se llama La Fiesta del Cumpleaños. Tenemos, tenemos, tengo una lista, sí, tenemos más de este autor en España, alrededor del mundo, en la turba, no me entiendo la letra, pero este, de ellos, no sé si se pone bajar de ellos, hojas de ellos, lo que yo llamo olvido, hombres y aprender a terminar. Perdón, el traductor del francés al inglés es Daniel Levine, Becker, y si no, mira, lo tenía aquí, y yo intentando recordar el título en francés, es Histoires de la Nuit, que salió en 2020, en el original, es un thriller, es un thriller, yo creo que jamás he leído un thriller francés, es que yo creo que no he leído mucha literatura francesa, y dice algo así, es un marido que quiere, bueno, es una familia que vive en el campo, padre, madre, dos hijos, y el padre quiere celebrar una fiesta de cumpleaños para la madre, también hay una vecina que es artista, y comienzan, no, es un thriller, y se ve que al parecer, extraños, empiezan a hacer daño a las casas por la noche, dice que empiezan a llegar cartas amenazadoras, llega un coche a la casa que nadie conoce, y extraños atacan las casas del pueblo por la noche. ¿Habéis leído thrillers franceses? ¿Os han gustado? La verdad que, este no me llama tanto, este no me llama tanto, la verdad es que no estoy en el mood de leer un thriller, pero bueno, si os suena, si leéis en inglés y ya lo habéis leído, decidme algo, son un montón de libros, seguimos. Ay, este, 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 este tengo muchas ganas de leer, se llama While We Were Dreaming, de Clemens Mayer, traducción al inglés, de Katie Devishar, se tradujo en dos, o sea, se tradujo, se publicó en 2006 en Alemania, como Als We Are Thompton, y en España solo tenemos un libro de este autor, que se publicó en 2011, por menos cuarto, no conozco esta editorial, y se llama La noche y las luces, y este libro dice, tengo apuntado, Rico, Mark, Paul y Daniel, tenían 13 años cuando cae el muro de Berlín, en el otoño de 1989, crecen en Leipzig, durante la reunificación, y sueñan con una vida mejor, pero por las noches, caminan por las calles, de fiesta, bebiendo, robando coches, huyendo de los, de sus miedos, de sus padres, y del futuro, pero a la vez, lo que anhelan, es el amor, y la verdadera libertad, me llama muchísimo este libro, y está en Netgali, para solicitar, así que bueno, intentaré solicitarlo, a ver si lo puedo, puedo tener para leerlo, porque la verdad es que, no sé, me gusta, me llama mucho, hay algo que me llama mucho, bueno, porque es un libro alemán, el siguiente libro, se llama, Pyre de Beruma Murugan, que está escrito en Tamil, o Tamil, buscaba en la Wikipedia, se puede decir de las dos formas, creo, y está traducido al inglés, por Anirudan, Anirudan, Ba Sudeban, no tenemos nada en español, de este autor o autora, y bueno, tengo apuntado, que es una historia, de intolerancia, dos jóvenes, se conocen, en un pueblo, se casan, que es donde él estaba trabajando, pero ahora toca volver al pueblo natal de él, que pasa que, los dos son de castas distintas, y tienen ese miedo, de cuando lleguen al pueblo, cómo se lo van a tomar los vecinos, cómo se lo va a tomar la familia, es una historia de intolerancia, así que sabemos que los chicos van a sufrir un montón, me llama mucho la atención, me encanta la literatura de India, le tengo muchas ganas, Pyre, si puedo, lo compro, pero no lo he encontrado todavía, el único libro en español, de la long list, pero bueno, es un libro de México, es de Guadalupe Netel, y se llama Stillborn, que en español lo conocemos como, la hija única, traducido al inglés, por Rosalind Harvey, también lo tengo aquí, también lo tengo conmigo, curiosamente, no sé si lo he dicho al principio, me estaba preparando para el international, entonces cogí de la biblioteca varios libros que sabía que podían entrar en la long list, que fueran latinoamericanos, en español, y este lo tuve, no me dio tiempo a leerlo, lo tuve que devolver a la biblioteca, y es el que quedó en la long list, leí, de esa vez, de cuando cogió sus libros, leí Siete casas vacías, y diría que leí otro libro más, que ahora no me acuerdo, pero bueno, ya os hablaré más de eso, en mis resúmenes mensuales, pero ya os digo que Siete casas vacías, no me gustó, pero ya os contaré más, pero bueno, tenemos La hija única de Guadalupe Netel, que obviamente yo lo leeré en español, no sé de qué va, sé que, bueno, no sé exactamente de qué va, ¿sabéis cuándo sabéis que vais a leer un libro que es como no? No, pero vaya que sé que son dos mujeres, que habla sobre maternidad, una quiere ser madre, la otra no quiere ser madre, no queremos saber más, ¿no? ¿O sí? ¿Leo un poco o no? Ay, es que si leo, vamos a leer otra, no de qué va, otra cosa, dice, escrita con una sencillez solo aparente, La hija única es una novela profunda y llena de sabiduría sobre la maternidad, sobre su negación o su asunción, sobre las dudas, incertidumbres e incluso sentimientos de culpa que la envuelven, sobre las alegrías y las angustias que la acompañan, es también una novela sobre tres mujeres, ¿no dos? Laura, Alina, Doris y los vínculos de amistad, de amor que establecen entre ellas, una novela sobre las formas diversas que puede tomar la familia en el mundo actual. Me encanta. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer la hija única? Y lo podemos comentar. Lo voy a leer, seguro. ¿Cómo no voy a leer? ¿Cómo no voy a leer la novela en español de La Longlist? Siguiente novela, ya solo quedan dos, se llama A System So Magnificent Is Blinding, de Amanda Svensson, traducido del sueco al inglés por Nicola Smalley. No hay nada en España de esta autora. No tenemos nada. Y es sobre una saga familiar, por lo que entiendo son tres trillizos que nacen y ese mismo día el padre decide que es buena idea y dice que tengo una aventura con otra persona. Muchas gracias. Entonces saltamos 20 años después, cada uno está haciendo su vida, uno está en la isla de Pascua, creo, se ha unido a un culto del fin del mundo, otro está en... me imagino que debe ser una especie de médico, conoce a una paciente que no puede ver la vida al mundo en tres dimensiones y luego está la hermana que está en Suecia, en Suecia huyendo del color azul. Este libro no me llama tanto la atención, pero bueno, ¿qué os parece a vosotros este libro? Siempre hay libros que llaman más o menos la atención, ¿no? Y el último libro, el único libro chino, escrito por Zhou Jingzi, traducido por Jeremy Tian, se llama Ninth Building. Es una colección de viñetas sobre las experiencias, sobre la vida del propio autor. Vamos a ver sus experiencias de cuando era niño viviendo en Beijing y luego un adolescente viviendo en el campo. Quizás por cómo está... Me da la sensación... No, no creo que sean historias cortas. No, creo que historias cortas me dio la sensación que era el de Corea del Sur, pero no lo sé. Quizás por cómo ha sido publicitado esta novela china. No me llama tanto la atención, pero es literatura asiática, así que igualmente por eso, ¿no? Por eso quiero leerlo. Pero no tanto por el trabajo publicitario que han hecho. Bien, pues estas han sido las 13 novelas para el International Booker Prize del 2023. ¿Qué os ha parecido? Hay algunas cosillas... Bueno, yo estoy contenta, estoy contenta. Quizás he hecho de menos Japón, pero esto es algo como muy personal, ¿no? Me da cosilla que no haya ninguna novela japonesa. También me sabe mal que no haya más, ¿no? El año pasado que tuvimos tres novelas en español. Este año solo tenemos una. Tenemos una sorpresa que es una novela en catalán. Tenemos otra sorpresa que es una novela en tamil, que me hace mucha ilusión. Pero bueno, yo estoy contenta, estoy muy contenta. Revisemos, resumamos qué es lo que tengo yo para poder leer. Así os hacéis una idea quizás de qué es lo que voy a llegar a leer. Tenemos Balder, escrito en catalán. Segundo libro de un tríptico. Es muy cortita. Es muy cortita. Son ciento... No llega a las 150 páginas. O sea que... Es más fácil de leer. Porque es más rápido. Tenemos La hija única, de Guadalupe Netel. Encantada. Y luego tenemos Ha muerto mamá, de Victis Hjord. Que quizás de los tres que tengo un físico es el que menos me llama la atención. Luego en Kindle tengo el coreano. Whale, ballena. Ese lo tengo en Kindle. Puedo solicitar el libro alemán mientras estabais durmiendo. While we were dreaming. No, mientras estábamos durmiendo. Ese lo puedo solicitar. Después a la biblioteca. Tengo pedido... ¿Cómo se llama? Cobrando por estar de pie. Un segundito. En inglés es... Standing heavy. En español, cobrar por estar de pie. Ese ya lo he pedido de biblioteca y me tiene que llegar. Ese es el resumen de lo que tengo yo accesible para poder leer. Luego compraré Time Shelter, seguro. Y también tenía otro, ¿no? Que era a Pyre. Pyre. El libro tamil. Ese también. Pyre y Time Shelter serían los que yo quisiera comprar para el premio. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la longlist de este año? Pues aquí os dejo. Decidme en los comentarios si vais a leer algún libro. Si vais a leer a Guadalupe Netel. Que es como la que más accesible que tenemos porque es en español. Decidme qué vais a leer. Decidme qué os parece la longlist. Relax. Relax. Ya. Que es que... Hablo rápido. Me emociono. Con el Invisalign es peor porque me cuesta más hablar. Que en realidad lo que debería hacer es hablar más lento. Modular bien. Gesticular más. Para no equivocarme tanto. Pero bueno. La emoción es la emoción y no siempre se puede controlar. Nos vemos pronto. Cuidaos mucho. Y nos vemos en la shortlist. La shortlist saldrá esta fecha. Así que tenemos este tiempo para leer algunos libros. Nos vemos pronto. Cuidaos mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.